Gracias por continuar informándose con Noticias Occidente, tal y como se los adelantó nuestra compañera Valeria Morillo antes de la pausa. Hoy hemos decidido tener una entrevista con un especialista en economía y finanzas para hablar de un tema que pues conmocionó al mundo entero el fin de semana y que ha estado presente en distintos medios de comunicación en todo el Orbe. Tiene que ver con los papeles de Panamá, un título que se le ha dado a una investigación periodística de varios meses que desmantela una de las mayores redes de evasión y fraude fiscal alrededor del mundo y en el que se ven involucradas personalidades de muchas connotaciones tanto en el ámbito político como en el deportivo y pues también en el artístico. Desde presidentes de países como el de México con Enrique Peña Nieto hasta futbolistas como Lionel Messi estarían involucrados con uno de los mayores fraudes de la historia y que pues ha sido descubierto con esta investigación periodística. Pero bueno, lo importante de esta entrevista que vamos a realizar a partir de este momento es comprender realmente a qué se refiere esta investigación y qué es lo que sale a la luz pública luego de que hayan sido revelados los documentos de este consorcio de abogados panameños. Así que nos acompaña don Fabricio Vargas quien es economista, especialista en economía también y asesor financiero, amplio conocedor de la materia de las finanzas. Don Fabricio, buenas noches y bienvenido a Noticias Occidente. Muy buenas noches a todos los televidentes y gracias Enrique por estar acá y conversar un poquito sobre este tema tan importante. Bien Fabricio, comenzamos de inmediato entrando en el tema. Me parece que es fundamental primero que todo poder definirle a las personas. Se salen o se sacan a la luz una serie de documentos, 11.5 millones de informaciones diferentes, 2.5 terabytes de información relacionada con fraude fiscal, con evasión de impuestos, con actividades ilícitas en el mundo financiero. ¿Qué resume? ¿Qué se ve? ¿Qué se lee en estos documentos tan polémicos del despacho de abogados Mossack Fonseca en Panamá? Bueno, primero que todo el tema es evidente porque hay una, podríamos decir, una desregulación de lo que son los capitales. Entonces, ahí lo primero que uno tiene que entrar a valorar es conceptos que se manejan en el ámbito financiero como paraísos fiscales, creación de sociedades, poca regulación de los capitales. Entonces, si usted me lo permite, podríamos empezar a definir por qué es un paraíso fiscal, ¿verdad? Y paraíso fiscal para todos los televidentes que nos están viendo, entiéndase como todo aquel lugar donde existe una escasa regulación sobre el sistema financiero. Y podríamos decir que existe un secreto bancario. Recordemos que en la mayoría de los países del mundo, porque existen países o lugares donde todavía existe el secreto bancario, como es Mónaco, como es Andorra... Suiza también, ¿verdad? Suiza también, ¿verdad? Ahí existe lo que llamamos secreto bancario. Acá en Costa Rica, la mayoría de países del mundo, pues, la SUGEF, a través del Banco Central, pues, exige la apertura de las cuentas y la legitimidad de sus capitales hasta donde se pueda. Entonces, paraíso fiscal es entendido como todo aquel lugar físico donde la regulación de los capitales, pues, tiene escasa participación. En estos lugares uno puede guardar dinero en los bancos, puede aumentar sus cuentas y no tiene que declararle a ninguna entidad de dónde proviene ese dinero. Y también, Enrique, hay algo para que los televidentes también nos entiendan. Es un concepto que hay en finanzas, en banca, que se llama la offshore. La offshore es aquel tipo de banca en la cual se instala en un país que no es capital del país donde se va a instalar, ¿verdad? Sino que, más bien, su regulación es del país en el que se instala. No es capital del que se instala, pero no le permite generar negocios en el capital que se instala, ¿verdad? Entonces, a la hora de ver ese tipo de mecanismos financieros, de tipos de banca, entonces, los países en los cuales reside esa banca no tiene acceso a esa información. ¿Qué nos permite eso? ¿O qué le permite a estas entidades? Manejar sus capitales de manera oculta, ¿verdad? De manera sospechosa. ¿Y es legal o no es legal? Bueno, sí es legal. ¿Qué no es legal? Lo que no es legal es que usted no la informe al país. Yo puedo establecer una banca offshore, yo puedo establecer este tipo de negocio, pero sí tengo que declararlo. En el momento en que ya yo no lo declaro, es ahí donde está, podríamos decirle, la inconformidad o la poca regulación del mercado. Ahora, ¿a quién se lo declara? Al país en donde está abriendo la banca offshore. Al país. Por ejemplo, utilicemos el ejemplo de Suiza. Si mi cuenta está abierta en Suiza, yo tengo que declarárselo a la autoridad financiera de Suiza. Exactamente. Ahora, con lo de los papeles de Panamá, surgen a la luz pública que un montón de figuras a nivel internacional han utilizado paraísos fiscales en distintas partes del mundo para manejar sus capitales. Exactamente. Ahí no hay delito. ¿Dónde comienza el delito de estas personas? El de, vamos a ver, hay que verlo por partes, porque si yo acudo a una banca de este tipo, ¿verdad?, que obviamente personajes como los que estamos evidenciando acá, pues son conocedores de lo que es este tipo de paraíso fiscal, de lo que es una banca offshore, saben muy bien dónde va a meter sus capitales. Entonces, lo que estamos evidenciando aquí es, bueno, es que queremos evadir una cierta cantidad de el fisco hacia el país, entonces lo que acudo es a direccionar mis capitales hacia esas entidades donde no sólo estoy evadiendo impuestos, sino que también este tipo de banca, este tipo de negocio, se presta para desarrollar otros tipos de negocios de carácter ilícito, ¿verdad? Como podría ser, bien lo dijo la Fiscalía de Brasil, con el caso de Petrobas, con este tipo de bufete de abogados, esto es un blanqueo de dinero a alta envergadura. Entonces, la razón por la cual este tipo de personas llevan sus capitales ahí, es porque no sólo quieren maximizar sus capitales, sino quieren abrir los impuestos y quieren generar negocios, podríamos decirlo, como se llama economía, transversales. Y son negocios que a la hora de realizarse en esa figura o a través de este tipo de banca, no recibirán intervención de ningún fisco, ni tampoco intervención de ninguna autoridad reguladora de sistemas financieros. O sea, se harán con la figura del secreto bancario, que eso es lo que buscan esas personas. Los tipos de delitos que se encuentran, Fabricio, en esta lista de papeles de Panamá, incluyen financiamientos al terrorismo, financiamientos también a movimientos ilegales, de blanqueo de dinero, de evasión fiscal, de compra de propiedades, como la mansión de la primera dama de México, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Compras que no se testifican ante la Autoridad Financiera de México, por ejemplo? Es que a la hora de ver un secreto bancario, y su palabra lo dice, usted no tiene que responder ante ninguna entidad el ingreso de esos dineros. Aquí usted en Costa Rica, ya con 10 mil dólares, ya te hacen todo el proceso, ¿verdad? Que cualquier persona va. Entonces no hay ninguna posibilidad para que usted diga de dónde provienen esos dineros o en qué los vas a desarrollar. Eso es lo que pasa con este tipo de actividades. Y algo muy importante es la evasión fiscal tan grande que repercute, digamos, en las economías de los países en los cuales Costa Rica en este momento se está viendo involucrada. Que es quizá el tema que a nosotros más nos interesa desde la perspectiva de la política económica. Porque que usted evada o que no evada impuestos a través de una sociedad como esta, bueno, ya es un tema de ética muy propio suyo. Pero hay otra rama que ya toca la parte de la economía como tal y que es esa parte en la que a nosotros sí nos interesa. Ahora, el sistema está diseñado de tal manera de que, de acuerdo a lo que yo percibo, así yo debo pagar impuestos. Si yo percibo una X cantidad, debo pagar una cantidad de impuestos con respecto a esos ingresos que yo estoy percibiendo, mi pregunta sería, Fabricio, estas personas que utilizan estas bancas en paraísos fiscales están recibiendo estos ingresos, dineros provenientes, inclusive de negocios dudosos y no tienen que declararlos ante nadie y ante nada. Esto es lo que descubre la investigación periodística a través de los documentos de este despacho de abogados panameños. Así es. Podríamos resumir de la siguiente manera. El blanqueo de dinero proviene de diferentes fuentes. Proviene desde tráfico de armas, tráfico de niños, tráfico de órganos, de las cosas que usted menos se imagina que hay en la actualidad. Al no haber una regulación, usted no tiene que explicar de dónde provienen esos dineros. Y también estás ayudándote a no pagar impuestos, que si vemos la cifra, el FMI estimó que cerca de 7.6 billones de dólares, es lo que se ha logrado evadir de impuestos. Eso significa como unir el PIB de Alemania y del Reino Unido. Es una cantidad de dinero abismal. Es abismal. Ahora, si lo bajamos al tema de Costa Rica, el tema es que Costa Rica en este momento tiene una evasión fiscal del 8% con respecto al PIB. Y si a esto le agregamos que estas personas, que estas sociedades, que estas empresas, evaden impuestos por esta forma, por este mecanismo, entonces, ¿para qué discutimos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa como el que se está discutiendo en este momento? De la reforma fiscal. De la reforma fiscal y del registro de accionistas. Enrique, en este momento hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que se está tratando de que exista un registro de accionistas a nivel de Costa Rica. Es decir, que si usted es una persona empresaria, bueno, que todos los que tenemos acciones se registren y así se tributen. ¿Por qué no ha tenido luz este proyecto? Precisamente porque salen estas noticias donde nos damos cuenta de que la evasión fiscal es sumamente elevada porque a ninguno de estas personas les va a servir tener un registro de accionistas donde ya yo me vea exigido a declarar a qué sociedades pertenezco, en qué monto, qué tanta cantidad de acciones tengo y así le permita al gobierno y al Ministerio de Hacienda bajar ese 8% de esta evasión fiscal con respecto al PIB que no la dice el Ministerio de Hacienda, no la está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Ahora Fabricio, cuando uno lee un poco las informaciones que han surgido en torno a los papeles de Panamá, hay algunas características importantes. Se habla de creación de compañías ficticias y se habla también de ocultar patrimonio, particularmente esas dos acciones. ¿A qué se refieren con la creación de compañías ficticias? ¿Cómo se crea una compañía ficticia? ¿Y cuáles son los beneficios que quiere obtener una persona cuando crea la compañía ficticia? ¿Y a qué se refieren con ocultar patrimonio? ¿Entra ahí el ejemplo de lo de la mansión esta polémica de la esposa de Enrique Peñalito? Claro, ocultar patrimonio es todas aquellas ganancias que usted como empresario, como empresaria, genera y que simplemente lo lleva a una banca offshore de un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es ocultando ante las autoridades hacendarias, por ejemplo, de Costa Rica o de México o de los países que están involucrados, tu registro de activos. Lo estás llevando y los estás ocultando en una banca que tiene cero regulación. Ahí estás ocultando. Y de ahí vas a llevar esos capitales a multiplicarlos por más capitales. Ahora, ¿cómo se hace para crear estas empresas ficticias? Hay una figura aquí, en todo esto que es fundamental y que es vital, que es un especialista fiscal. Él es el que se encarga de crear esta figura. Y donde usted, a través de él, por ejemplo, este despacho de abogados, que es el cuarto... Este es el especialista fiscal del caso. Exacto. Este bufete de abogados tiene este especialista fiscal donde él te dice a vos o a cualquier empresario cómo debe desarrollarse, los pasos que se deben seguir. Y ahí nace todo lo que es la facturación ficticia, los negocios ficticios, blanqueo de dinero. Pero sin esa persona que es especialista en ese tema, todo este negocio, que es como un castillo en IPEC, no se podría hacer. Y hay todo un proceso ilegal, ilegítimo, que a él le permite desarrollarlo y crearlo. Porque él tiene no solamente todo el acceso a bases de datos, sino que tiene también todos los derechos que como encargado o especialista en la parte fiscal lo puede desarrollar. Faurice, ya para culminar esta primera parte de la entrevista, estaríamos diciendo que el polémico tema de los papeles de Panamá habla de una gran cantidad de personas muy adineradas a nivel mundial que han ocultado su patrimonio, que se han hecho valer de los paraísos fiscales para realizar movimientos fraudulentos con sus capitales y de esta manera no pagar impuestos, evadir los controles del fisco y además podrían estar incluso patrocinando negocios ilícitos o actividades que van en contra de las regulaciones de distintos países. ¿Es eso los papeles de Panamá? En pocas palabras exactamente eso es. Los 11.5 millones de papeles que hay ahí lo que nos dicen es las personas que han buscado aliarse a este tipo de banca porque así no tienen que declarar en sus países sacan sus capitales al exterior ¿verdad? generan más rentabilidad y aquí hay que agregar algo más por lo general este tipo de negocio de banca y de bufetes de abogados tienen muchas alianzas a nivel del ORBE donde usted permite desarrollar diferentes tipos de negocios entonces aquí la ganancia es doble evadís no registrás no tenés ningún control y aparte de eso te alias a una gran gama de nuevos proyectos de nuevos negocios en los cuales se desarrolla la banca en paraísos fiscales bien perfecto usted tal vez en casa se está preguntando bueno y de este tema justamente que tiene que ver conmigo todo lo que sucede a nivel internacional y como afecta esto la economía de nuestro país pues bueno simple vamos a realizar una pausa comercial y ya vamos a venir con esos detalles como afecta todo este nuevo descubrimiento de informaciones a la economía costarricense y como termina afectando por supuesto su bolsillo y el desarrollo económico de los costarricenses ya volvemos beneficio la eva te invita a disfrutar de la feria agrícola este 22 23 y 24 de abril tendremos grandes descuentos en insumos agrícolas para el productor de café venga y aproveche así como distintas actividades beneficio la eva y yo que corro y que corro y que le corro y que me olvidé de ella bueno de él encuentre siempre los productos frescos al mejor precio del cantón en la feria del agricultor de Grecia de todo en un mismo lugar frutas verduras y hortalizas frescas carnes res cerdo y pollo embutidos mariscos en general y pescado derivados de productos lácteos queso natilla y mucho más nuestro horario los viernes de una de la tarde a nueve de la noche sábados de cinco de la mañana a una y treinta de la tarde camps industrial con más de 18 años de experiencia en el suministro de productos para el mantenimiento industrial y automotriz somos importadores directos de roles muñoneras piñones cadenas y mangueras visítanos en nuestras nuevas instalaciones en Villabonita de la Juela 150 metros sureste de Palí también en urbanización Mesa en Alajuela y en San Carlos los chiles de aguasarcas camps industrial los expertos en productos de transmisión contamos con servicio express y encomiendas a cualquier parte del país camps industrial ahora usted ingresa a Serviplaza Copa Victoria en su auto pero podría salir en un carro nuevo es muy fácil participar al comprar 10 mil colones en combustible o cambio de aceite de marcas patrocinadoras recibirá un cupón y quedará participando en este hermoso Mitsubishi que se sorteará el próximo 13 de agosto entre más cupones tenga más oportunidades tendrá de ganar recuerde que en Serviplaza Copa Victoria usted entra en su vehículo y podría salir en un L200 del año Gracias por continuar informándose con nosotros continuamos en más de esta entrevista especial del día de hoy un trabajo que hemos decidido realizar para que usted conozca a fondo el problema la polémica y todo lo que se ha dicho de los papeles de Panamá en las últimas horas hablábamos en la primera parte del problema como tal del conflicto y del delito como tal una vez entendido esto ahora es importante Fabricio analizar cómo afecta esto a la economía costarricense hablábamos de porcentajes incluso de una manera tenue en la primera parte y también de lo que se ha proyectado ha sido evadido fiscalmente en nuestro país ¿cuál es la afectación actual de esta situación para Costa Rica? El tema pasa por el déficit fiscal que tenemos y para que los televidentes nos entiendan tenemos un exceso de gastos más elevado de los ingresos y cuando usted gasta más de lo que usted le ingresa pues usted financieramente va mal estamos en números rojos estamos en números rojos el tema de Costa Rica pasa por eso venimos hablando de una reforma fiscal tributaria desde el año 1963 y no la hemos visto materializada como reforma ¿verdad? urge urge una reforma bien planteada ¿verdad? donde ¿qué es lo que se ha dicho? bueno lo que buscamos es reducir lo que llamamos los gastos superfluos ¿verdad? salarios de lujo pensiones de lujo y toda una serie de privilegios que se le dan a ciertos agentes de la economía eso tiene que ir aunado a no solo un recorte del gasto sino también podríamos verlo como un incremento también de la tasa de impuestos o de la tasa tributaria de nuestra economía anteriormente hablábamos de que Costa Rica tiene una evasión fiscal según el Fondo Monetario Internacional del 8% sobre el Producto Interno Bruto entonces la pregunta que aquí uno se hace como especialista como analista es bueno entonces si tenemos un alto elevado un alto grado de gasto público y tenemos por otro lado un aumento elevado de elevación fiscal entonces ¿a qué atendemos? ¿por dónde va nuestra reforma tributaria que necesitamos? y si observamos las empresas que están ahí inmersas en este caso políticos de nuestro país de nuestro país y empresarios de nuestro país que son los que han salido a pedir una reforma tributaria bueno entonces usted dice bueno ¿cómo lo vamos a plantear? entonces el tema más importante para nosotros es que existe una evasión fiscal que ya sale de nuestras fronteras y que se utilizan este tipo de paraísos fiscales y lo que hace es que cada día entonces a nuestra hacienda ingresan menos dinero entonces si el Fondo Monetario Internacional nos dice y si el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice bueno señoras señores ustedes tienen que aumentar la carga tributaria eso significa que por un lado estamos encareciendo el poder adquisitivo de muchas personas al aumentar los impuestos pero no tenemos la capacidad para evadir y poner un límite a esta evasión fiscal yo hablaba anteriormente de un proyecto que hay en la Asamblea Legislativa que es para registrar los accionistas entonces ahora usted comprende porque este proyecto no ha salido no ha tenido ese humo blanco ¿por qué? porque muchas de estas personas que tienen decisiones políticas están inmersas en estos paraísos fiscales entonces el principal problema para nosotros en este momento es que mucha cúpula política mucha cúpula empresarial que tiene la toma de decisiones ha evadido fiscalmente ha evadido fiscalmente y no lo digo yo ni lo dice usted ni lo dice el canal lo dicen estas investigaciones lo dicen estas investigaciones que gracias a Dios el semanario de la Universidad de Costa Rica y database de Amelia Rueda pues son los encargados de sacar a la luz pública esto a través de esos 370 periodistas que son los que se encargan de desde hace un año atrás darle seguimiento a todo esto ahora Fabricio esa es la problemática el conflicto el problema sacado a la luz pública se ha dicho que cuando hay un problema hay que buscarlo en la solución ya tenemos en evidencia y sobre el tapete que en Costa Rica hay grandes evasores fiscales y que muchos de ellos están en la cúpula política económica y empresarial de nuestro país que hacer cuál es el camino que debe seguir la economía costarricense y cómo podrían reivindicarse los números tomando en cuenta este 8% alarmante sobre el Producto Interno Bruto para tratar de refrescar nuestras finanzas y tratar de equilibrar en algún momento esos números rojos de los que usted habla me parece que ahí es un tema ya de las autoridades financieras y presupuestarias de este país que de hecho ya hoy comenzamos a ver que ya el ejecutivo ya empezó a hablar de que va a empezar a revisar quiénes son esas personas no sé cuáles podrán hacer las principales medidas que tanto el Ministerio de Hacienda que inclusive como el Banco Central y las autoridades judiciales en este caso vayan a tomar sobre este tema ¿por qué? porque aquí más que todo más que un tema de evidenciar quiénes son los que están haciendo este tipo de matráfulas también lo importante es ver cuáles son los planes de contingencia que deberían de tener y desarrollarse para cortar esta evasión fiscal creo yo que todo pasa por un tema político por un tema de decisión de proyectos de ley nosotros lo que estaríamos esperando en las próximas horas es que esos proyectos que están en la Asamblea Legislativa pues que tengan una mayor ligereza de aprobación que tengan un mayor discusión en la Asamblea Legislativa y que también el Ministerio de Hacienda y las superintendencias encargadas de supervisar valga la redundancia estos registros pues tengan una respuesta corta pronta y cumplida donde no solo se ponga la luz la cantidad de montos que se han dejado pasar sino que también se implementen ya las principales medidas que esto requiere no esperaría yo tener muy largo muy largas respuestas a esto me parece que es importante ya y no creo que también las principales autoridades internacionales van a permitir que países como Costa Rica pues le den largas a este asunto creo para responder tu pregunta y para responderle a los amigos televidentes Enrique que pasa por aprobar los principales proyectos de ley y que en este momento las autoridades económicas activen sus planes de contingencia ya que todos los tienen para activar las alarmas y desarrollar los mecanismos que se necesitan en este momento tal y como sucedió con Wikileaks hace algunos meses ya los periodistas que han estado a cargo de esta investigación han dejado muy en claro al final de todo el material entregado que falta todavía por revelar y que las revelaciones vendrán incluso posteriormente y que todavía habrán más informaciones que irán saliendo a la luz me parece que no es un tema que se vaya a dar en una sola entrega es un tema muy grande con muchos delitos de por medio y pues bueno aquí lo ideal es que quienes incurrieron y quienes realizaron actos delictivos terminen pagando hay muchos delitos hablando por ejemplo de lo de Costa Rica que son penados con cárcel de los que estaríamos hablando de esta evasión fiscal y habrá que ver hasta donde lleguen nuestras autoridades y hasta donde presionan también las autoridades internacionales para que las nacionales realicen lo que deban de realizar Fabricio como siempre pues agradecerle mucho su presencia y aporte a Noticias Occidente para explicarle a la teleaudiencia sobre este importante tema es un tema del cual estaremos muy pendientes con lo que vaya surgiendo en los próximos días y pues del cual contaremos por supuesto con su colaboración y también con su aporte sobre el tema para poderlo conocer más a fondo cuando sea necesario muchas gracias con mucho gusto para hacer vele vamos a realizar una nueva pausa comercial nuestra compañera Valeria Murillo toda tiene más información así que le esperamos después de la pausa ¡Gracias!